Bueno, respecto al tema de prórroga de jurisdicción, en definitiva esta prórroga de jurisdicción fue una modificación introducida en abril de 1976 por la dictadura militar, y cuando uno está en un proceso de reestructuración de deuda tiene que reestructurar sobre la base de la misma jurisdicción. Por lo tanto, entendemos claramente que el proceso de reestructuración de deuda de la República Argentina 2005 y 2010 se hizo sobre esa jurisdicción y precisamente la estrategia de la República Argentina de desendeudamiento tiene que ver con la reducción de deuda pública en moneda extranjera en manos privadas, con el objetivo de liberarse de las ataduras de una jurisdicción que ejerce una manipulación de carácter parcial en favor de determinado tipo de intereses. Por lo tanto, esto no incumbe a la República Argentina, no incumbe a este gobierno, es una cuestión heredada y lo ha tratado de resolver de la mejor manera posible cumpliendo las obligaciones del prospecto. En segundo lugar, lo que establece el prospecto básicamente es lo que la República Argentina ha cumplido. O sea, nosotros depositamos los recursos correspondientes en la cuenta del agente fiduciario para que el mismo cancele. Por lo tanto, en ningún lugar del prospecto se prevé la intromisión de un juez interpretando de un modo capcioso una cláusula que no está contemplada en el prospecto. Por lo tanto, por eso la República Argentina dice claramente, la Argentina paga, la Argentina cumple, la Argentina depositó los recursos correspondientes en la cuenta habilitada para el agente fiduciario y consiguientemente el agente fiduciario es responsable de garantizar la transferencia directa. En virtud de lo que hemos comentado largamente, por supuesto no podemos tener expectativas favorables porque siempre ha tenido una visión de carácter parcial, pero lo que es cierto es que el juez tiene que resolver las cuestiones de carácter pendiente y estas cuestiones de carácter pendiente tienen que ver con múltiples mociones por parte de múltiples actores que están involucrados en este proceso de pago.